hola qué tal bienvenidos al canal de gato toro yo soy gato toro y esta vez vamos a jugar un nuevo juego con la compañía de yo de pro como está yo de yo de pro aquí listo para jugar una nueva aventura un nuevo juego así es y qué juego es dando la dale es la noticia a nuestros suscriptores que juego vamos a jugar yo que vamos a jugar se llama away out ok y bueno creo que son dos personajes ahí estamos entrando a la historia y vamos a escoger primero a uno y terminamos el juego ahí están hablando vamos a darles tiempo ¿Cuál es tu plan después de esto? No sé. No pensé realmente. ¿No pensé? Eso debe ser el primer para ti, señor overthíñor. Hay una diferencia entre overthíñor cosas y ser inteligente, Leo. ¿Tienes decir que no soy inteligente? Tus palabras, no mis. Hey, podría ser inteligente en tu libro, pero tengo que hacer cosas. No puedo discutir con eso. Ok, ahí nos está dando a elegir a un personaje. De un lado tenemos, vamos a ver, aquí a Vincent Moretti. Y del otro tenemos a Leo Caruso. ¿Quién quiere ser? Yo. Pues yo pienso que Leo Caruso, ¿no? Ok, Leo Caruso dice que tiene atraco a mano armada, asalto, hurto mayor. Sentencia ha cumplido seis meses de ocho años. Personalidad confiado, irascible, sarcástico. Historial. Leo se crió en un orfanato y empezó a delinquir desde muy joven. Todo se complicó mucho con el robo de un famoso diamante. Ahora tiene que salir de la cárcel y arreglar las cosas por su hijo y su mujer y por sí mismo. Y bueno, pues yo me voy a tener que ir con Vincent Moretti. Tiene 43 años. Y su delito es fraude, desfalco, asesinato. Uy, yo ya maté a alguien, yo. Sentencia. Lo han... Le han caído 14 años. Personalidad. Racional, disciplinado, reservado. Historial. Tras sacarse un título universitario de contabilidad y finanzas y casarse con su novia del Instituto Vincent, consiguió un empleo fijo en banca. La promesa de ganar dinero fácil acabó haciendo a Ñico su vida cuando decidió meterse en el mundo del crimen organizado. Ok, bueno, pues creo que tenía una vida un poco más así como que estable. El problema fue que le llamó el interés el dinero. Pero pues vamos a empezar con esta historia, así es que pónganse atentos y vamos para allá. ¿Estás listo, Joe? Más que listo, listísimo. Ok, vamos. Creo que va a haber partes en el juego en el que tú no te... No nos vamos a ver, pero tenemos que estar sincronizados. Ya después vamos a cambiar. Yo voy a ser Leo y tú vas a ser Vincent. Para que la gente que ve el canal pueda ver la historia completa de cada uno. Ok, ahí está cargando. Yo siento que esta sí se va a poner bien buena. Sí, sí, por lo que veo creo que nos vamos a ver en la cárcel. Porque yo tenía que cumplir 14 años y tú creo que llevabas 6 meses de 8. 8. Así es, ahí está. Empezamos fuerte. Sí, sí, sí. ¿Estaremos entrando los dos o crees que nada más uno? Pues yo siento que nos van a poner en... Tipo, prisiones diferentes, ¿no? Ok, vamos a ver. Ya estamos entrando a la cárcel. Y creo que pues este juego trata de escapar, ¿no? Como lo dice. Pues sí. O sea, yo siento que nos van a poner en celdas diferentes. Y creo que soy yo el que está llegando a la cárcel, ¿no? Sí, sí. Tú elegiste a Vicente y yo a Leo. Ok, yo estoy entrando a la cárcel. Voy en el autobús. No sé si tú estés viendo en la pantalla eso mismo. Sí, sí. Algo que me estoy dando cuenta es de que... Digamos, las cinemáticas son... Este, creo que se pueden ver en la misma percepción que el otro. Ok, ok, mira. Ah, de hecho, sí, mira. Ahí estoy yo. ¿Me estás viendo tú? ¿Me estás viendo en la pantalla? Sí, te estoy viendo en el autobús. Está genial porque yo pensé que cada quien iba a ver su historia. Entonces yo creo que... Posiblemente será un solo... Una sola serie. Ahí me estoy bajando del autobús. Creo que voy a escapar. Mejor me voy para el otro lado. No sé si me ves. Si te estoy yendo, ¿estás yendo de la parte del autobús? Yo creo que me voy a escapar. Ahí te ves, Leo. Ya se están agarrando a golpes ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado. Oh, ya me regresaron, ya me regresaron. Ok, ok. Sí, sí, sí. Ok, ok, voy aquí. ¿Cómo que es para hoy? Tengo 14 años aquí metido. ¿Cómo que es para hoy? ¿Qué te pasa? Ay, me voy a pegar. No me puedo poner al tiro con los polis, ya vi. ¿Viste? Supongo que estás bien, Beto. Sí. ¿Cómo que estamos luchando aquí todos los que son los que siguen? Está demasiado crazy en este subjeto. Si, no estou en vacaciones. Este es una maldita prison. Mira, cara. No quiero ningún problema. Solo me dejame alone. Pregunta, estoy tratando de te calificar. Oh, hombre. No estoy de acuerdo. ¿Pero dónde estás entrando, gato? Ok, pues tengo que entrar aquí. Aquí estoy con un tipo, voy a hablar con él. Hola, señor guarida de seguridad. Le voy a decir que sea fuerte. Uy, qué rudo, ¿eh? Buena suerte. Bueno, yo me llamo, toda mi mierda me he perdido y mi parola me ha perdido. Esa es la que ser tú, me hace que mi día se vea genial. Man, gracias por tu apoyo, tío. En cualquier momento. Vamos a ver qué, ahora yo voy con este, espera, espera. Voy a ver qué dice este. Oh, Dios mío, este lugar es malo. Es, es realmente, realmente malo. No sé, no puedo... No puedo... No puedo sobrevivir aquí. Le vamos a preguntar que qué sabe de este sitio. La mayor cagada de su vida, dice. Estoy entrando. Yo creo que voy a mi oficina. Hola, ¿qué tal? Soy el... Soy el nuevo gerente de este lugar. Ábranme la puerta. Ábranme la maldita puerta. Creo que no. Tendré que hablar por ventanilla. Tengo que seguir avanzando, amigo. Creo que estás allá abajo. Sí, sí, sí. Ahí está el parado de él. El guardia y yo estoy acá. Hola, Joe. 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 Ya te vi. Hola. Oye, este policía. Voy a hablar con el policía. Uy, ya te van a golpear, amigo. Ten cuidado, ten cuidado. Ándale, tienes... Tienes problemas, Joe. Voy a ver qué dice el... Me empezó todo fuerte, gato. Te van a golpear, Joe. Y empezamos fuerte, gatito. Me tengo que desnudar, Joe. Me están pidiendo que me encuere. Buenas, muchas. Espero que no digan que se me creyó el jabón. Y que lo tengo que recoger, bro. No te vayas a asustar, Joe, eh. No te vayas a asustar, Joe. Pero es que... Uy, me están bañando con agua fría. No, déjenme. Me faltó un poquito. No te vayas a asustar, hombre. Estoy libre, hombre. No lo entiendes hasta que lo intentes. ¿Quieres que te vayas a enseñar cómo? No, no es mi culpa. Buena suerte con tu hija, hombre. Peace, hombre. Ni tiempo me dio de vestirme, bro. Mira cómo me tienen encuerado. Hey, Leo. ¿Qué tal? Parece que tienes que estar en tu mano. Estás en la parte de abajo, ¿no? Creo que sí. Ahí está el director de la cárcel. ¿Quién es? De la cárcel. No, no, hombre. Un hombre. Gracias por el opte. Sí, no hay problema. Mi nombre es Williams. Y esta es mi prisión. ¿Alguien preguntas? Sí. ¿Cuándo nos permitimos visitar aquí? ¿Cuál es el horario de visitas? Creo que no va a haber visitas aquí. Uy, lo van a golpear. Vámonos. ¿Alguna otra pregunta? No, ya no. Bienvenido a tu nueva casa. Estamos listos aquí. Yo estoy subiendo, amigo. Creo que tengo que subir un piso más. Ah, mirá. Ya me metieron. A menos a mí no me voy a ir, ¿no? Cuando llegaste yo creo que sí, amigo. Yo estoy en la 49. Yo en la 48. Estamos al lado. Así es. Mira, por lo menos. A mí no me dieron un baño frío, ¿no? Pero tú. A ti no te está atacando. ¿Qué? ¿Alguien quiere hablar con ti? ¿Sí? ¿Quién? No lo sé, hombre. Está ahí. Es todo lo que sé. Ándale. Eso suena como que te están esperando para darte una golpiza. Muy buena, bro. Y mira, yo estoy aquí tranquilito. Yo creo que ya nos vamos a encontrar. Así es que... Voy a buscarte, bro. Mostrar puntos de interés cercanos. Correr. Ok, termina si yo hablo con estos tipos a ver qué nos dicen. Ok, ahora yo voy a hablar con esos tipos, espérame. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes se parecen agotados. Claro que nosotros somos. Ellos tomaron la bola de nuevo. ¿Quién lo hizo? La pérdida y las guardas. ¿Quién más? Bueno, estoy seguro que hay otras formas para gastar tu tiempo. ¿Oh, sí? ¿Como qué? No sé. Llegar un libro de la biblioteca o algo. Eso es divertido, hombre. Este nuevo pez es divertido. Sí, es. ¡Vamos de aquí con tus libros y mierda! Hey, ¿qué estás mirando, chico, blanco? Sí, ya te cruzaste en el lugar equivocado ahora, cracker. Le voy a poner... Déjate de chulerías, ya voy a ser malo. ¿Para qué te metes? Ahí estamos. Se van a golpear. Yo, te están golpeando. ¿Qué diablos querés? No es sobre lo que quiero, es sobre lo que Harvey quiere. Ese pez de chulería mejor estar feliz porque él está en el exterior. Puede estar en el exterior, pero él aún me paga bien, ¿eh? El hecho es que él me paga muy bien para te matar. Y no te gusta, así que es una situación de ganancia para mí. Sí. ¡Vámonos! Se están golpeando, amigo. No puedo hacer nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? No, no, no. Yo voy para afuera. Ponte trucha, ponte trucha porque vas a pelear. Ay, ya le pegué. Órale, papá. Órale. Vámonos. Se están golpeando, Joe. ¿No puedes hacer nada? Ah, ya soy todo un botcheador. Órale, papá. Órale. No te metas conmigo, baby. Tengo un título universitario. Golpealo, golpealo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Por qué me empujas? Toma, toma. Ahora es mi turno. Toma. Vámonos. 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 Para su casa. Peleando en la casa. Peleando en la casa. Peleas en la casa. Por tu culpa me van a llevar a la policía. Bueno, ya estamos en la policía, ¿va? No sé. No sé. Aislamiento, eh. No por tu culpa. ¿Qué? Todavía que te estoy ayudando, Joe. ¿Cómo quieres que me aleje de ti? Yo no lo dijo. Yo no lo dije. Lo dijo el protagonista. Gracias al poder del millón. No. Sobres, Joe. Sobres. No te vuelvo a ayudar. Sí, yo me veo una persona muy tranquila y por tu culpa me estoy metiendo en problemas. Y mira, 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 mira. Tú todo te ves ahí problemático, buscando problemas. ¿Qué? Sí, sí. Me empecé a agarrar las golpes. Me voy a sentar aquí con mis amigos. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo estuvo el partido de básquetbol hoy? Estos frijoles están re buenos. Me neither. El problema es que en la noche me dan unos pedos cabrones. Pero están muy buenos. Voy a tomar un poco de... ¿Estás escuchando ahora? ¿Estás escuchando ahora? ¿Qué diablos estás haciendo? Un poco de... Un poco de... ¿Estás escuchando ahora? Un poco de... 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 Ángale. Por tu culpa ya me van a... Ser un hoyo. Uy. Tenemos que caminar. Tenemos que caminar. Aquí hay una cuchara. ¡Tómale! Tírales, tírales lo que puedas. Tírales lo que puedas. No se me acerque. No se me acerque. No se me acerque. Largo, largo. Tómala. Tómala. Órale. Agua el yo. Agua el yo. Que te hacen un agujero. No, mi amigo. Está yendo mal. Uy. Uy, qué bueno que llegan los polis. ¿Quién quiere morir primero? Dale, 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 dale. Uy, pobre poli. Si navajearon al poli. Pobre poli. Si navajearon al poli. El que problema tenía. El solo quería impartir justicia. ¿Y por qué a mí no me ponen una enfermera? ¿Por qué tú sí? ¿No tienes peor cosas que preocuparte aquí? Estás bien. ¿Te golpearon y te trataron de matar? ¿Cómo le están tratando de matar? Estás bien. Solo se resta un tiempo. Sí, sí. Gracias. ¿Y yo dónde estoy? A mí sí me mataron. Mira, mira, mira. Ya estás buscando problemas, Joe. Otra vez. Tú buscamos una forma de disculpar. Mira, ahí estás tú. Entonces quieres que me pare y que te haga caso. Vincent. Escucha, gracias. No te mencionas. Digo eso, hombre. ¿Qué es tu perro con ese hombre, en cualquier caso? Vamos a decir que es una larga historia. Pero no te preocupes con él. Él está en la imagen ahora. ¿Puedes hacerme un favor? ¿De qué? Hay algo que necesito. ¿Qué es eso exactamente? Lo que es, hombre. Es simple. Solo necesito que te vea en mi espalda mientras lo entiendo. Eso es todo. Que bien, que bien, que bien. Muy bien. Espera, espera, espera. ¿Qué? No puedes salir de aquí. Claro que puedo. Vamos a terminar en el cajón. Bueno, no tengo una opción. Bien, bien, bien. Te ayudaré. Solo no te acercas. Ok. Hey, ¿qué tengo que hacer? Me estás dando la cámara. Acuérdate, Joe, todavía. Voy a llamar a la enfermera. ¡Enfermera! ¡Enfermera! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, Joe. Hazte el dormido, hazte el dormido. ¡Enfermera! Necesito que me cambien mi pañal. Me trae un poco de agua cuando puedo irme. Acuérdate, Joe. Bueno, rápido, rápido. No, le voy a pedir agua y se va a dar cuenta. ¡Regresa, regresa! Joe, te va a descubrir. ¡Ya, cúbrete, cúbrete! Y ahora sí, ya vete. ¡Ya vete, ya vete! ¡Oye! Ahorita le voy a decir lo del pañal. Le voy a decir de enfermera. Creo que... ¡Ay! Me cayeron mal los frijoles. ¡Ay! Corre que ahí va, ahí va la enfermera. ¿Qué tengo que hacer? A ver. ¡Ay! Me cayeron mal los frijoles, enfermera. ¡Avánzale, avánzale, avánzale! Voy a tomar agua. Espera, espera. ¡Uy! Tiré la agua. ¡Ay! Es que... ¡Ay! Los frijoles me cayeron mal. Espera que se vaya el guardia. ¡Regresa! ¡No, no! ¡Para allá no vayas! Ya el guardia ya se movió. Estaba preparando un té. ¡Agáchate, agáchate! ¡Apúrate, apúrate! ¡Ya viste por estar jugando! ¡No! ¡No! ¿Qué puedo hacer para ti? Le voy a pedir agua. ¿Puedo beber agua, por favor? ¡Claro! Ya, ya se fue. Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Sigue avanzando, sigue avanzando. ¡Agáchate! Te va a ver el... Espera ahí. Espera ahí, espera ahí, espera ahí. Espera, espera. Voy a... Ahí está. Agáchate, agáchate, agáchate. Tienes que agarrar el desarmador, agarra el desarmador. Cuidado, cuidado. Cuidado, el guardia ahí va. Ya, el guardia ya se fue. Tienes que regresar. Lo antes posible. Ya regresa. Acuérdate que te tienes que agachar. Ay, yo, es que te voy a pasar. Ten cuidado, ten cuidado. Te voy a decir que me duele. Ya, apúrate, apúrate, avanza. No tienes a nadie. Avanza, avanza. Ahí te tienes que agachar, avanza. Avanza más. Ya, ahorita que se voltea, ya sigue avanzando, sigue avanzando. Ya, avanza, avanza. Hasta, hasta, hasta la cama, hasta la cama. Te acuestas rápido. Apúrate, apúrate. Listo. Uy, los están registrando. Se van a dar cuenta que lo traes. Hey, ¿qué estás haciendo? Nada. Vamos a ir. Sí, claro. Lo tiraste. Sí, sí, lo hice. Cayó en el patio, me imagino. Oh, no. Mi maravilla. No. So, ¿qué es tu plan? ¿Excuse me? I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Come on, now. Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Hey. What? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here, too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. You know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? You trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey then? ¿Quién es Harvey? El brando Tyson. ¿Qué diablos sabes sobre Harvey? ¿Quién has estado hablando? No, mira. Las paredes están cortas en aquí. ¿Puedo creer eso? Vamos a decir que tú y yo tenemos algo en común. Nosotros queremos a él morir. ¿Ya viste? Creo que la misma persona nos metió al... A la cárcel. Quizás no. Pero Harvey ha matado a alguien muy cerca de mí. Con o sin ti, voy a ir después de él. Pero estoy muy seguro que nuestras chances serían mucho mejor si estuvieramos juntos. Y tú sabes eso. ¿Para mí qué hacía el Harvey de Sergi? No, no, no. El de la cárcel no es. Es una persona de afuera que nos metió a la cárcel a los dos. O sea, por alguna otra razón, nos jodió la vida. O sea, si te das cuenta, yo creo que a Vincent, él dijo, mató a alguien muy cercano a mí. Entonces yo creo que a él lo están acusando de que mató a esa persona. Recuerda que yo tengo un asesinato. Entonces, sí, sí. Igual a Leo lo metió por alguna otra razón. Sí. Es mi plan, y yo decidí lo que va a pasar. ¿Tú sabes? Sí. ¿Qué tal de decir? Lo quiero decir, hombre. Si te lo dices, te voy a matar a ti mismo. Sí, lo entiendo. Entonces, ¿qué es tu plan? Tú lo sabrás pronto. Y esto fue la intro, solamente. Ah, wey. Oh. Y al parecer creo que aquí ya estamos afuera, ¿no? I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? Oh, sí. We got out together. Yeah, yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass. Twice. I don't know about that saving my ass part, but I'll give you this. It did help out. A little bit. Ha. Vincent. A little bit. Al parecer sí, escapamos de la cárcel, ¿eh? I'm going to be right back. Fred, got a minute? Va a ocupar el... Es un formón, ¿no? Es para rebajar la madera Yo por un momento pensé que era un desarmador Pero no, no, es como... Ponte trucha, no podemos perder Al parecer tenemos que ir por esa... Pieza Ok, hay que subir Vamos a... Primero pedir información Pasa Voy a pedirle un tocadiscos A ver, puedes avanzar A ver, distráelos La cosa es que tenemos que subir allá arriba Pero tenemos que ir por acá ¿Puedes distraer al guardia? Trataré de hacerlo yo I ¿Puedes ir a de hacerlo? Tengo la plana de hacerlo Ok, no veo la forma de subir Yo también le voy a decir que se me rompió el palo Ok, lo voy a distraer, lo voy a distraer Ah, no, 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 voy, 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 voy ¿A dónde estás? Aquí en el cañoncito Ahí voy Tenemos que apurarnos Ya lo tengo, ya lo tengo Tienes que distraer al guardia que está ahí junto a ti Distraer al guardia, Joe Joe Ajá, el primero que te vas a encontrar es ese, distráelo No, 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 no No puedo abrir, no puedo abrir Tienes que abrirla Abre la puerta No, esa no, esa no Yo La que está acá atrás Esa, esa Esa, esa Hay que seguir trabajando Ok, 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 le voy a dar a mi amigo esto Listo Listo Lo logramos Si este video te gustó te invito a que te suscribas, le des a la campanita de las notificaciones Compartas con tus amigos y nos vemos hasta la próxima Adiós amigos Adiós 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 Adiós